La selección argentina de fútbol eligió Buenos Aires para disputar uno de sus últimos amistosos previo al Mundial de Fútbol. El equipo argentino, con todas sus figuras, juega frente a Trinidad y Tobago. ¿Dale campeón? Sí, sí, le tengo una fe bárbaro. ¡Vamos, vamos! ¡Argentina! ¡Vamos, vamos! ¡A ganar! ¡Que esta banda! ¡Quilomera! ¡No te deja, no te deja de alentar! A los dos les pregunto, ¿cómo se gritaría un gol contra Brasil? A ver. ¡Vamos, ahorita! ¡Gol, tres! ¡Gol! ¿Cuántas ganas tenés de traer la Copa acá? Ay, todas las ganas, todas las ganas. La Copa era más importante, el sueño de todos los argentinos. Para la gente, si veo el entusiasmo y la pasión que pone la gente, es fantástico. ¿Se pone todo en estos partidos o hay que regular? No, no se pone todo. Vos no te querés quedar afuera de un Mundial. Y es imposible no pensar eso. ¿Un mensaje para toda la gente que espera acá en Buenos Aires? No, solamente agradecer por el apoyo que nos brindaron hoy. Bueno, nada, espero que podamos darle una alegría y que todo vaya bien en el Mundial. Trataremos de hacerlo mejor como hasta ahora, tratar de brindarnos al máximo para llegar a lo más alto. Con un marco impresionante, la selección se despide de nuestra ciudad. Esperemos que puedan traer la Copa. Nosotros seguimos en Buenos Aires, seguimos por la ciudad. ¡Gracias! ¡Gracias!